Aprende a ver un problema como un Dios que te está puliendo. Aprende a ver una persona difícil en tu vida como una persona que te está ayudando a crecer. Cuando lo hacemos, empezamos a ver que Dios hace una gran obra y nos lleva a dar mucho fruto. El Evangelio de Juan versículos del 1 al 8. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguno no permanece en mí, es cortado y se seca, lo mismo que los sarmientos. Luego los recogen y los echan al fuego para que ardan. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. La gloria de mi Padre está en que den mucho fruto y sean mis discípulos. Palabra del Señor. En tus manos, Señor, pongo a mi familia, para que reine en ella la concordia, para que la comunicación sea siempre amable y respetuosa. Ayúdanos con tu gracia a aliviar todo el rencor, división, insulto, indiferencia. Padre Santo, que seamos como la Sagrada Familia, siempre unidos, siempre llenos de tu gloria. Amén. Permanecer en mí, permanecer en mí, es la invitación central y fundamental del Evangelio de este día, el pasaje de la vid verdadera. En este pasaje Jesús nos recuerda que Él es la vid y nosotros los sarmientos. Desde esta bella imagen tomada de la agricultura, que la agricultura, pues la imagen de la siembra, del cultivo, de las flores, tantas cosas, nos ayuda a explicar muy bien la vida espiritual. Desde esa imagen que Jesús conocía muy bien, porque Jesús era un contemplador por excelencia, Él era capaz de ver y no pasaba de largo frente a los detalles que veía, Él se daba cuenta que un sarmiento que se separaba de la vid no daba fruto, se secaba. Y eso luego lo lleva a la vida espiritual y nos va a dar ese mensaje a nosotros. Cada vez que te separes de Jesús no darás fruto en tu vida, o al menos el mismo fruto, esos grandes frutos en abundancia que nos hace dar Dios. Y yo sé que muchos de nosotros lo podemos constatar, porque muchas ocasiones en nuestra vida hemos vivido de espaldas a Dios y hemos podido constatar por experiencia, incluso en medio de lágrimas, lo que es vivir de espaldas a Dios. Cuando uno se aleja de Él, en ese momento empieza a sentir que la vida no es igual, que la alegría no es la misma, que las cosas no fluyen. Yo escribo mucho esto porque me pasa mucho en el acompañamiento espiritual. A ver, es que estoy muy impaciente, muy irascible, es que no le encuentro sentido a las cosas y nos vamos a poner a mirar la vida. Nos enfriamos espiritualmente o nos alejamos de Dios. Qué importante es que por nada del mundo nos separemos de Él. Al contrario, permanezcamos en Él. Él nos ayudará al permanecer en Él a dar frutos, frutos en abundancia, esos frutos que se dan desde el amor. Que yo entienda, Señor, por qué me creaste y a qué vine al mundo. Que yo entienda que la felicidad está en dar más que en recibir. Que yo entienda el valor del más grande tesoro, la familia. Que yo entienda el don de perdonar que me hace más grande ante Ti. Que yo entienda, Señor. Ahora bien, que Él purifica, es verdad. Que es necesaria la poda, eso también es verdad. Porque es que cuando uno permanece en Él, lo primero que se da cuenta es que hay cosas que hay que pulir, hay cosas que hay que cambiar. Y eso a nosotros los seres humanos nos cuesta mucho. Pero vuelvo al ejemplo del campo, o vuelvo al ejemplo de las plantas que son tan maestras en tantas cosas y que para la vida espiritual aplican mucho. Yo no sé si una vez conté aquí en este espacio cómo me impactaba mucho, que cuando yo no sabía mucho de flores y arreglar matas y todo esto, y una vez vi un arbusto muy, muy bonito. No me acuerdo en qué casa de nosotros. Y llegó el jardinero y lo cortó y lo dejó muy, muy, muy pelado, decimos. Inmediatamente yo dije, ¿pero qué hizo? O sea, ¿cómo lo deja así tan pelado? Es como estaba linda esa planta. Y lo primero que Él me dijo es, espere, hermano, que se va a poner más bonita todavía. Efectivamente. Tiempo después, esa planta estaba bellísima, gracias a la poda en su momento que le hizo este hombre. Y así pasa con nosotros. A veces hay luchas que tenemos, hay cositas que hay que renunciar o cosas que hay que pulir, muchas veces pruebas que no nos gusta atravesar, muchas veces problemas que tenemos que uno dice, pero qué situación tan difícil, ¿cuándo voy a salir de esto? Y después, el tiempo y la fe me muestran que esa poda es necesaria para que puedas dar más fruto. Aprende a ver así todas esas realidades. Aprende a ver un problema como un Dios que te está puliendo. Aprende a ver una persona difícil en tu vida como una persona que te está ayudando a crecer. Cuando lo hacemos, empezamos a ver que Dios hace una gran obra y nos lleva a dar mucho fruto. Pero, ¿qué hay que hacer para poder vivir esa realidad? Permanecer en Él. Si yo permanezco en Jesús, puedo ver un problema como una oportunidad, una persona difícil como un maestro, que me ayudarán y me ayudarán a ser mejor y a dar más fruto. Por eso, permanece siempre en Él y aprende a ver a Dios en todo, incluso en los momentos difíciles. Señor, hoy queremos permanecer en tu amor. Queremos vivir en ti, estar en ti, compartir contigo toda nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para que por nada del mundo nos alejemos de ti, que nada ni nadie nos aparte de ti, ni los problemas, ni las angustias, ni la enfermedad, ni las crisis. Al contrario, que todo eso sirva para vivir más fuertes en ti, en tu amor. Que toda experiencia difícil que vivamos nos ayude a purificar tantas cosas y podamos tener la obra más limpia, puedas tú obrar más claramente nuestra vida. Ayúdanos a vivir de esa manera y que el permanecer en ti sea un permanecer en el amor para que todos lo hagamos inspirados por ti. Bendícenos y ayuda a perseverar en la fe y en el amor a todos los que hoy nos acompañan. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Qué bendición haber estado con ustedes. Recuerden permanecer en el amor, porque el amor da valor a las cosas. Amén. 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 Amén.